Bienvenidos a un nuevo vlog Miren, hoy estamos de duende Y esperando a Santa La presidenta Santa Claus Nada, es de Santa Ahí está papá No es de nada Oh sí Papá dejó antes al hotel Y está de vivir Papá tuvo problemas técnicos Con su... ¿Cómo se llama eso? Con su uniforme de... De... De duende ¿Por qué puse él? Porque era de... ¿Por qué la que papá puso? Ok, ah sí, ok Vamos a dar una explicación Por favor, papá, explica ¿Qué pasó con su uniforme? Resulta que lo que fue Me que cogí Resulta que lo uniforme que cogí Como la tienda estaba cerrando No me percaté Que era alquilar De mujer Mujer De China Y pues no le sirvió Así que... Papá Es nuestro ayudante De otro país Bueno Pues como lo más seguro vieron En la portada del video No, ¿a qué es lo que vamos a hacer hoy? Comer Uno Los dulces sabios O buenos Sí, pero son las grajeas De Harry Potter Oh, chula Por fin No, estaba loco Por probar los dulces de Harry Potter Y papá también Así que vamos allá Vamos a empezar Vamos a buscar los dulces Ya una se rindió Ya se fue Y aquí están Los famosos dulces Que llevábamos días Buscándolos Por alguna extraña razón No los conseguíamos en ningún lado Teníamos a todos los empleados De Walgreens Conoción no pagada Locos Buscándolos Estoy preguntándome Si es que de casualidad Papá les daba señas De que les dijeron Que no había Porque qué casualidad Que ellos vieran otro día Y habían Papá las escondió Noa, yo creo Para que no las compráramos Pero aquí están Bueno Vamos allá Ok Ok, Noa Esta es tu primera vez Ok Estos son los dulces Para Explicarle a Noah Y para el que no lo sepa Miren Déjame ver si enfoca Ahí están algunos De los sabores Ya no sabes Un más o menos Te puede salir uno bueno O te puede salir uno malo Si te sale uno malo ¿Uno qué? Uno malo Si te sale uno malo ¿Qué va a pasar? Vamos a botar humo Por las orejas Como el maripote A ver si papá Se come un león Nunca sabía Papá está sufriendo Papá ya han pasado años Todavía estás traumado por eso Todavía nosotros no hacíamos ni YouTube ¿Qué? ¿Para cuál no se nos salía? No, así que no hay evidencia Por lo tanto tienes que volverlo a hacer Ok, ¿están listos? Sí ¿Y cómo es la primera vez? Para Noah Él va a ser el que va a escoger los colores A ver Noah ¿Qué color primero? Yo quiero el azul El azul Ok, ahí están Noah no hay azul Así que ¿cómo vamos a hacer? Este es el blanco Nada, vamos a coger los random ¿Sí? Pero miren bien el color Para después saber de qué era Por favor Ay, papá ¿Cuál escoge? ¿Quién es el cuaja primero? ¿Cuál escoge Noah? Digo, este Pero todavía no lo comas Todavía Pero es un frigor Muy bien Aguántalo ¿Qué color es? ¿Qué color es? Blanco Muy bien, como un blanquito Y ahora tu papá escoge Papá Está arrepentido de no acordarse Que era cada cual ¿Seguro? Ok Yo tampoco me acuerdo Uy Ay, ¿cuál será? ¿Cuál será el vómito? Porque Rosita se ve lindo Rosita Uy, yo espero no arrepentirme Yo espero que este no sea el vómito Este no era el vómito, ¿verdad? Rosita Se ve lindo Se ve cute Bueno Rosita, no te deches todo Ok Ok, no, a tú primero Un chispitito ¿A qué sabe? Este no sabe a nada No sabe a nada No sabe a nada Vamos a ver Ese era De jabón Estaba bueno el jabón Ahora quiere agua No le sabía a nada Así que eso quiere decir Que no sabía a malo Buena jabón ¿De verdad? Sí Estaba bueno, Noah Tú dijiste que no sabía a nada Sí, no sabía ¿Viste lo que hace la mente? Bueno Me toca a mí Noah El rosita No me acuerdo Yo no puedo oler Así que no sabía De qué era el otro ¿A qué sabe? Sabe rico A dulce Este es el rosita allí ¿Eh? Ese era Candy Floss Se toca a papá Verde No, no completo No Yo creo que me acuerdo Cual era ese Tú también No te hagas No me acuerdo Y no me huela Dale, dale Es que me hacía que es rápido Completo No Así es más rápido No Dale No, yo creo que se lo aparto ¿Eh? Ese es Es que usted sabe No es nada ¿Ese era verde clarito O verde oscuro? Clarito ¿No te sabe a pastito? ¿El de los reyes magos De los camellos? Sí ¿Y qué te sabe? ¿Cómo? Deja a ver Ese era verde clarito Green apple Green apple Ah, ¿viste? Ahora Nos tocó bueno Con otro de mis colores A ver, ¿cuál vas a coger ahora? Muy bien Creo que este De fresa Sí Oh, ¿qué otra cosa roja hay? No sé, vamos a ver Dale Déjame verlo bien primero Para acordarme cuál cogiste Muy bien Dale ¿Pasa una pichuelita? Un poquito A cepilleta A cepilleta A cepilleta ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué era? Mótenlo Sabía como ¿Cómo? ¿Cómo qué? ¿Cómo? No, no, no Sabía como ¿Qué le pasó a papá? Si no lo probaste tú ¿Ese era vomito? Creo que era fresa Podría ¿Fresa podría? Un huevo Vamos a ver Que no la cogió Era Gusano Gusano de tierra Sabe a fresa podrida Yo voy a coger Ay, no sé si coger Amarillo clarito O amarillo oscuro Digo gris El grino No, ese Ese va a saber a moco Verde oscuro Come 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 ¿Para qué sabe? ¿Para qué sabe? A ver ¿Es serio? ¿Es serio? ¿De manzana? ¿Por qué? Acabo de la panzana Papá Por estar haciendo trampa Y estar viendo la caja No Estás escondidas Noa te va a escoger ¿Cuál escogiste? Muy bien El gris Vamos a ver ¿A qué sabe? No te va a esconder el completo No Sí, no sé No te hago cosquillas No, por favor Y ni huelas Para que no volutes Hay que masticar rápido No lo voy a comer completo Ya dije Para que te dé el saborcito No 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 te va a saber a nada Tienes que masticar Masticar Coge Coge bastante Tienes que coge Completo ¿A qué sabe? Uno malo Uno malo Creo que sabe a punto Uff A mí mejor no veo ¿Por qué? ¿Pica? ¿Qué es eso? ¿Pimienta? 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 ¿La pimienta? ¿Pimienta? ¿Pimienta? Espérate ¿Pimienta? ¿Pimienta? Pues dice Black Pepper ¿Pimienta? Oye O se tardó Porque primero decías Que no te sabía nada ¿Viste por qué Hay que masticarlo Completito? Se me va a pagar No Te toca ¿Cuál vas a coger? ¿Cuál cogiste wey? El rosita No Ya yo probé el rosita Ya sabes lo que es Tienes que coger un color Que me hayamos cogido ¿Los amarillos? ¿Cuál cogiste? El naranja con rojo Ok Dale Ay, te da un poquito de pelo ¿Qué gustas? Dale, dale Dale, dale Dale No sé qué era Tina Salido de bonito Como podrida ¿Qué pasó, mami? ¿Qué pasó, mami? ¿Estamos bien? El que nos acogió es De vómito ¡Lo sabía! Gracias, no Si ese era vómito ¿Qué es esto? Yo sé que hay uno Que es cinnamon Ya, ¿qué es lo que tú cogiste? Sí, pero no tenía puntitos El que yo cogí Era el que yo cogí Pero sin puntitos También que ibas Lo cogí 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 ¿Quieres seguir? No sé qué ¿No sabes qué? No sé qué Lo cogí Lo cogí Vuelve a probarlo Dale ¿Quieres seguir? Vamos a ver No sé qué Lo cogí Vamos a ver Tú tenías Rojo con puntitos Puntitos negros Puntitos negros Y rojos Y los puntitos Se quedan ahí En los dientes ¿Cómo tú sabes Que son los puntitos Que se quedan En los dientes? No, no Que todavía Sientes ahora Bueno Puede ser Que tú te comiste Fue Gusano Ese no fue El que se comió No Pues Hay otros más Esas eran Las patitas Me toca papá Uno que no hayamos probado Pero qué pantalones Déjame ver ¿Cuál es ese? Ok Y es gris por dentro Bueno, ya el vómito Ya la he salido No No, mire No, mire ¿Por qué mira? Papá No se puede jugar No, mire Ya viste Qué era Dale Papá Es más tramposo No, no No, no No, no No, no 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 Yo tengo una enfermedad No, pues ya No Correcto Que ha sido El sabor ¿A qué sabe? No sabe Saber Y ya tú lo viste En la casa ¿Qué es? Sabe como a salchicha A ver ¿Cuál fue el color Que tú cogiste? Sabe a salchicha ¿Cuál fue el color Que tú cogiste? Ya, la que es a salchicha Más mala ¿Qué era? Salchicha ¿En serio? Mira, no Papá se pone así Por una salchicha ¿Igual a tú? No, son las que yo hago Bueno, Noah Papá y yo Ya hicimos Tres rondas Papá ¿Tú quieres hacer una más? Yo no Ya quiero seguir Yo no Ok Ok Tú puedes seguir Papi Pero ya yo no voy a seguir ¿Está bien? Ya yo me rindo Perdí Pero ya no ¿Tú no? ¿Tú no? ¿Tú no sigas probando? ¿Tú vas a ir probando? Sí ¿Cuántos más? Hasta cuando me rindo Dale Dale Es que da papá y Noah ¿Quién ganará? Pero yo te voy a dar el No, no, polla Yo soy los sabores Mami te voy a dar el próximo No, ya coge el amarillo Dale No, está completo El amarillo que es clarito El amarillo que es clarito El amarillo que es clarito El clarito Está bueno Por fin te tocó uno bueno ¿A qué sabe Noah? Como algo que se chupa Como algo que se chupa Era el amarillo bien clarito También quieres el mismo amarillo Porque no puede ser esto Pues mira Este limón ¿Te sabe como limón? Ah, pues sí Porque le sabe dulce ¿Limón? ¿Está bueno? Está bueno Pero no sabía hablar No sabía A bombón A bombón A bombón dulce Porque está limón O pudo haber sido Sucio de oído Sucio Uuuu Cerilla Cerilla No creo que haya sido eso Ah, no papá ¿Cuál vas a probar? Esto te va a costar Ajá A mí no A Santa Cruz No, ¿a cuál papá Va a probar ahora? El amarillo Bueno, si me va a costar Es que es un momento completo Es que así va a saborear ¿Verdad? No, saca la cabeza Es que papá Le gusta Cogerse Coger en la boca Y saborearlo En vez de masticarlo Rápido ¿Qué es eso? No me digas Que era canela Tan feito Que era Sabe a Como a muchos dulces ¿Qué es eso? ¿En serio? No Hace una trampa Y era el más feíto Yo pensaba que era huevo podrido No Pues mira Es Canela Marshmallow ¿En serio? Y yo huyéndole A ver, no ¿Vas a probar algún otro? Yo te voy a dar el uno No No, no Yo te lo voy a dar No No ¿Vas a dar? ¿Deja cogió el verde oscuro? No Pues ese ya se escapiteó No, ese no ¿Ese no? Ese es el único oscuro Que hay Sí, tú te lo comiste ahorita El claro ¿Qué era el dappol? Ah, espérate, espérate, espérate Dale Cómetelo Ajá No sé si es este No 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 te lo comiste No 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 Es que me da miedo Dale, ese es el último Es el último, dale Que tú que sabes ¿En serio? ¿A qué te sabes? ¿A qué te sabes? ¿Cómo sabes? Es el melón Ah, melón Melón Por juzgar los colorcitos ¿Y cuál es el huevo podrido? El amarillo Papá, ¿vas a tomar uno más? El último Bueno, pues es lo que papá sigue leyendo La leyenda Para saber Ah Ok Yo mitad Mita y mitad, vamos Los dos a la vez Los dos a la vez No lo mastique hasta que yo te diga Lo vete a la boca Tú también, papá Toma No lo mastique hasta que mami diga, ¿ok? A la una A las dos Y a las tres ¿Qué? Ay, cuidado ¿Qué era eso? ¿El huevo? Eso era el huevo podrido Son bazookitas Noa También Noa que no come huevo Ese último que le di Fue de... Fue de... Fue de huevo podrido ¿Tú te lo comiste de verdad? Lo boté Cuando me empezó a dar el sabor Pero te quedaste a coger un rato Porque tardé en coger el sabor Empieza como por dulce, pero... O sea, la madre Vale, vale, vale Que... Que le den like Que le den like Que... Comenten Comenten Compartan Ay Suscríbanse Y nos vemos en el próximo video Ya mismo Ya mismo Santa viene Así que... Nos vemos en Navidad